¡Ja, ja, ja, ja! Yo me llamo Feliciano y soy del grupo de títeres y teatro La Nivel Una Donada de la ciudad de Bogotá. Y yo me llamo Cepo y los estoy invitando al sexto Festival Internacional del Maíz. Y décimo noveno Festival del Sordo y la Arepa en Ramiriquí, Boyacá, del 30 de junio al 1 de julio de este año. Es una invitación muy especial de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Omar Junco Espinosa. Esperamos a toda la familia, niños, grandes, tíos, abuelitas, todos. Nos vamos a divertir a lo grande con los títeres de La Nivel Una Donada. Nos vemos en Ramiriquí, Cepo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!